¡Hola amigos! Ahora nos toca hablar del increíble juego de Marvel's Avengers. ¡Vamos a ver la reseña! Es el día de los Avengers, una celebración de los fans a sus héroes favoritos, y donde el grupo de superhéroes presenta una nueva fuente de energía renovable, el Terrygen. Sin embargo, éste se sale de control y causa que la ciudad de San Francisco casi sea destruida, la desaparición del Capitán América y el surgimiento de los inhumanos, personas con superpoderes. Los Avengers son acusados por el desastre y son disueltos, así como las industrias Stark. Misteriosamente surge AIM, una organización que promete la cura de los inhumanos y la protección de que daban los Avengers, pero todo con métodos sospechosos y misteriosas desapariciones. Kamala Khan, una inhumana superfan de los Vengadores, cree en su inocencia y comienza a investigar a la terrible AIM, con el fin de volver a reunir a sus héroes y buscar salir de las sombras con sus poderes. Así inicia la historia de este juego, que para muchos fans de Marvel será como estar en casa. Para los fans de los cómics por la gran cantidad de referencias, y para los que son fans de las películas, encontrarán que el humor y el ritmo de la historia son muy similares a lo que han visto. Ojo, Marvel's Avengers tiene su propio universo, o más bien, busca crearlo, con lo que vemos desarrollarse durante la campaña. Tanto así que algunas cosas cambian a lo que estamos acostumbrados, como la personalidad y aspecto de algunos héroes. Por ejemplo, Iron Man, que ahora busca ser el chistosito del grupo en vez del sarcástico listillo que hemos visto en otras versiones, y en lo personal me pareció muy molesto. Teniendo en cuenta la clase de historias que maneja la marca, esta se enfoca más en la acción y los grandes eventos, dejando a un lado la consistencia. La historia cumple con el cometido de mantenerte por toda la campaña, esperando lo que sigue, y al final te deja con ganas de ver qué vendrá en el futuro. Esto último hay que tenerlo muy en cuenta, pues Marvel Avengers se trata de un juego vivo, es decir, un título que irá incorporando contenido nuevo conforme pase el tiempo. Por ejemplo, Hawkeye ya está confirmado para el mes de noviembre, y vendrá con más misiones y retos para cumplir. Este tipo de contenido es gratuito, pero existen microtransacciones que son solo cosméticas, y en forma del ahora famoso pase de batalla para cada héroe. Este tipo de juegos suelen tener campañas cortas, y te mandan rápidamente a misiones que hay que repetir una y otra vez, para subir de nivel o los atributos de tus personajes. Avengers no es así, la campaña tiene una duración bastante buena, y mucho de la repetición se queda en el llamado Endgame. Afortunadamente, puedes jugar la mayoría de las misiones con amigos o desconocidos en internet, lo cual siempre agrega elementos inesperados a la experiencia. El ciclo de repetición de las misiones, subir de nivel, conseguir nuevo equipo y trajes, puede o no engancharte. Esto ya depende del tipo de juegos que acostumbres, que tanto seas fan de estos héroes, o que tan empapado estés con el género. Mi única observación es que hasta el momento no he encontrado una misión que realmente exija la búsqueda de llegar al nivel máximo, o la búsqueda de equipo tan especializado. En otros juegos existen misiones más complejas, que requieren una planeación y construcción de builds o tipos de personajes, esperemos que las agreguen en el futuro. Ya adentrándonos en la mecánica principal del juego, este es de llegar al objetivo y golpear a todo lo que se mueva. Claro, en el camino tendrás que hacer un par de acciones para activar diferentes eventos, pero la esencia es vencer a los malos a escudazos, martillazos, rayos o a mano limpia. Las hordas de AIM son bastante montoneras, por lo que el caos está a la orden del día y a veces las indicaciones del combate se pierden entre tanto color y rayos láser. Si bien no rompen la diversión, sí llega a ser confuso. Marvel's Avengers en general tiene un buen sistema de combate, basado en combos sencillos y apretar los botones indicados en el momento correcto. Lo fuerte en este aspecto recaen las habilidades únicas de cada héroe, que incluso te permiten acceder a objetivos secundarios dentro de la misión. El usar las habilidades y poderes de cada Avenger es muy divertido, en especial cuando ves caer a tus enemigos después del alboroto. Tener estos poderes únicos y algunos ataques dependen de tres árboles de habilidades. Estos los llenas con puntos de experiencia que vas ganando al subir de nivel, mientras derrotas más enemigos y cumplas con misiones secundarias y principales dentro del juego. Pero tu nivel no significará nada sin el poder. Este número será el resultado de sumar los atributos de diferentes piezas de equipo, que te dan incluso algunos ataques extra. Además de daño y protección elemental. Entre más nivel tengas, obtendrás equipo con más poder, al cumplir misiones o derrotar enemigos. Esta última parte siento que complica el juego de a gratis. Pudo ser resumido en dos o tres elementos, y no a siete con una lista interminable de números y términos. En especial porque no se ven reflejados visualmente en tu personaje, y tendrás que recurrir al menú muchas veces para saber si tienes el equipo correcto o el más alto. Y aquí viene una queja sincera, hay demasiados menús. Se complicaron mucho el acceso a cada elemento del juego. Y pasando a cosas más agradables y sobre todo bonitas, el arte y el trabajo visual del juego es increíble. Crystal Dynamics no nos decepciona a la hora de cómo lucen sus escenarios y los personajes. Incluso teniendo en cuenta que la repetición está a la orden del día, los detalles están bien aplicados. Obviamente esto luce más en los trajes de cada uno de los Vengadores, tanto en los de campaña como en los opcionales que encuentras a lo largo del juego. Hablando de cosas que encuentras, podrás coleccionar cómics dentro del juego que están escondidos en los escenarios. Estos te darán mejoras extras para mayor salud o una mejor barra de poder. Pero lo más importante es que podrás ver las portadas clásicas de cada uno de los héroes en una galería especial, algo bastante interesante para los geeks de los cómics. Marvel's Avengers tiene una historia y un sistema de juego muy divertidos. Sin duda, jugar con tu héroe favorito siempre es increíble y Crystal Dynamics lo logró bastante bien. Todo esto vive dentro de una serie de sistemas que prometen más diversión con cada nuevo contenido. Pero a su vez complican la experiencia para generar un sentimiento de querer completar todo, para bien y para mal. Así es juego amigos, la verdad es que estoy muy sorprendido con el juego, no me esperaba demasiado de él. Pero ya probando tanto el beta como el juego final, la verdad es que me la pasé increíble. Fuera de las quejas grandes o pequeñas que tengas sobre el juego, creo que vale mucho la pena, tanto la historia principal como la promesa del contenido que viene a continuación. Esperemos que algunos de los errores mencionados en esta reseña sean corregidos en el futuro y pronto. Y bueno, ya saben, si ya probaron el juego, díganos qué les pareció en los comentarios. Yo soy Eduardo Ramírez y los espero en la siguiente reseña. Bye.